Mi nombre es Federico, nos ubicamos ya sobre la Ruta Nacional 40. Este recorrido clásico de la Patagonia nos va a llevar a conocer las localidades de Villa Langostura, San Martín de los Andes. En el medio, muchos lagos, nieve y todos los lugares más lindos de la Patagonia para disfrutar. En aproximadamente media hora vamos a estar llegando a la localidad de Villa Langostura. Villa Langostura es un pequeño pueblo de unos 15.000 habitantes, conocido también como el Jardín de la Patagonia. Y la idea es quedarnos una media hora para recuperar fuerza, tomar algo y luego continuar hacia el Camino de los Siete Lagos. La idea es quedarnos una media hora aproximadamente en el centro, para luego continuar hacia el norte, hacia el Camino de los Siete Lagos por la Ruta Nacional 40. Y estimamos llegar al pueblo de San Martín luego de visitar los lagos alrededor de la una de la tarde. Los invito entonces a continuar hacia la zona de los lagos y a seguir disfrutando de este hermoso paisaje. Nos encontramos en el Lago Espejo, sobre la mítica famosa Ruta o Camino de los Siete Lagos. Justamente hoy vamos a visitar gran parte de los lagos andinos. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es recorrer el tramo más importante de estos lagos. Vamos a visitar el Lago Correntoso a continuación. Más adelante una zona muy particular que es la zona del Lago Escondido, la zona del Lago Villarino y Falkner. Y más adelante ya rumbo a San Martín de los Sánes, acercarnos al Lago Machónico. Y finalmente recorrer y visitar la zona del Lago Lácar. Aquí estamos en el Lago Falkner, Lago Número 5 del Camino de los Siete Lagos. Rodeado de mucha nieve, es una de las zonas donde más nieva en el circuito. Es uno de los pocos lagos que tiene un acceso muy directo desde la ruta. Estamos a metros de la Ruta Nacional 40. Y es por eso que este lugar lo utilizamos mucho para lo que es actividades náuticas. En unos instantes más ya vamos a estar almorzando algo rico en Ciudad de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes es una ciudad que tiene todos los servicios disponibles para el turista. Tanto en verano como en invierno. Gastronomía, turismo aventura, esquí, buenos alojamientos, buena onda. Y todo el año disponible para que lo visiten. La excursión de Siete Lagos tiene un poco de todo. Tiene todos los condimentos de la Patagonia. Tiene su clima, tiene su gente, tiene naturaleza. Y permite en un día completo resumir todo lo que nosotros tenemos para ofrecer al turista. Los invitamos a todos a recorrer la Patagonia, a recorrer el Siete Lagos, Bariloche, San Martín de los Andes. Los esperamos en Turacción Bariloche. Sigan viajando con nosotros.